Muy buenos días amigos míos, ¿cómo están? Y aquí estoy, como les prometí, ya que me han seguido haciendo muchísimas preguntas y las cuales agradezco porque de no ser por sus preguntas no pudiera tener todas las respuestas que tengo para ustedes. Seguimos con dudas con el Homestead Exception. Y aquí van una de las cuantas preguntas que me hicieron. Fernan, un saludo para la cámara. Que mucha gente preguntaron por ti ayer. Les mando un beso enorme. Espero que esta información les siga sirviendo a ustedes para todo el camino. Ok, amigos míos, arrancamos con esto. Quiero que sepan que el Homestead Exception tiene muchísimos beneficios. No solamente es referente a los taxes. El hecho de que usted pueda declarar que esta es su vivienda principal los puede proteger de muchísimas cosas a futuro, créame. Pero bueno, siempre que compramos una propiedad tratamos de basarnos en la cuestión de los taxes, cómo me ayuda, qué descuentos tengo, etc. Entonces vamos con la primera pregunta que creo que es la más común que me han hecho ustedes. Y la respuesta es esta. A Swan, ¿esta aplicación se hace todos los años? La respuesta es no. Esta aplicación tú la haces apenas compras tu propiedad. Vamos a suponer que tú la compras a comienzos de este año. Bueno, pues lo vas a hacer a comienzos de próximo. Es que la vas a declarar tu Homestead Property. Solo vas a hacer una sola vez con esta propiedad. Bueno, ¿qué pasa si yo me voy a comprar otra propiedad? ¿Dónde pongo mi Homestead? ¿Qué hago? Bueno, es bien sencillo. También hay una aplicación que se llama el Portability. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una propiedad ahora y me voy a comprar otra para vivir esa otra, no importa lo que haga con esta anterior, pues voy a aplicarle al condado diciéndole, ok, me estoy mudando, digamos, y quiero llevarme mi Homestead de aquí hacia allá. Ojo, y esto es algo muy personal o que ustedes pueden pedir consejo, ¿qué tanto me beneficia tenerlo en esta propiedad o, digamos, en la próxima? Eso es un cálculo que sí se puede sacar y usted puede determinar lo que más le conviene. Pero mi respuesta a su pregunta es, se llama Portability y también le voy a poner el link aquí por si es lo que les está ocurriendo este año, pues que sepan a dónde entrar para poder poner sus datos y que el condado sepa que usted está pasando su Homestead al otro lado. Otra de las preguntas que me hacen es, Aswan, ¿esto solamente es para Miami-Dade y Broward? No, esto es para todo el país. En este país se estila que usted le deje saber al condado, a la ciudad donde usted vive, si usted tiene un Homestead. Es más, cuando vas a hacer la aplicación te pregunta que si tienes Homestead en otro estado. Por lo tanto y demás, esto aplica para todo el país. Y pues sí, amigos míos, aquí finalizando con ustedes, quiero dejarles saber la diferencia entre cuando uno tiene un Homestead y uno tiene una propiedad a la renta. ¿Qué sucede? Cuando tú declaras ese Homestead Property, el condado digamos que tiene un límite todos los años de hasta dónde te puede seguir subiendo los taxes. A diferencia de cuando tú estás rentando, no tiene límites. Literalmente todos los años ellos pueden subir la cantidad que ellos quieran. Entonces, digamos que no estás tan protegido. Por lo tanto y demás, les recomiendo a todos que verifiquen. Hay un documento que a ustedes les llega todos los octubres, final de septiembre, donde les dice a ustedes en una cartica, si ustedes aplicaron a sus Homesteads, si ya el condado se los puso, si no lo tienen, verifiquen este documento. Porque aunque usted tenga su casa hace tres años, cuatro años, nunca supo, nadie le dijo que tenía que hacerlo. Pues lo puede hacer. De enero a marzo puedes aplicar. Y entonces ya esto te va a empezar a funcionar en noviembre. Así que nada, espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Gracias, gracias, gracias por mandarme tantas preguntas. Y espero poder hacerle muchos otros videos de información. Que sé que a ustedes les va a ayudar muchísimo. Los quiero. Besitos. Besitos.